A escasos días de que comience el Mundo Basket 2023, toca mojarse y lo hacemos con un tier list que nos permite colocar posibles finalistas, semifinalistas, cuartos de final y saber cuál es la posición que creemos que podrá tener la selección española en este mundial. ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! Tenemos 72 equipos de este Mundo Basket, que tenéis una guía también en el canal, y bueno, pues también nos permite conocer un poquito más, ¿no?, cuáles son mi feedback a escasas horas de que comience esta cita mundialista, que la vamos a vivir de una manera muy especial aquí en el canal. Recuerdo que la suscripción, ¿eh?, para llegar a los 75.000 suscriptores, ya somos 73.000 y me hace mucha ilusión. Pues no sé por dónde empezar, si eliminando equipos que creo que no van a ir bien o empezando por arriba. Vamos a ir, veaos, ir por orden de lo que hay, ¿vale?, que yo creo que es lo mejor. Alemania, para mí, voy a ir poniéndola en categoría semis y luego nos metemos en quién creo que va a llegar a la final, ¿vale? Alemania, la voy a colocar en semifinales, creo que es una de las selecciones más potentes de todo el mundial. Me encantan los Wagner y me encanta ver a Schroeder. Y creo que tiene un equipo muy competitivo, le hizo muy buen partido a Estados Unidos hace poco. Angola, primera ronda, equipo muy flojito. Hay gente que pregunta, ¿no?, si es una selección potente dentro del grupo A. Yo creo que no. Brasil, segunda ronda. Tenemos por aquí, siempre me lío, ¿eh?, entre Nueva Zelanda y Australia. ¿Estás Nueva Zelanda o Australia? Ahora siempre me estoy volviendo loco. Cabo Verde, me lo vais diciendo. Cabo Verde pasa a la primera ronda, la selección de Walter Tavares, le ha tocado en el grupo de Eslovenia. Y tiene pinta de que no va a pasar. Vamos a ir con Canadá, que creo que es candidata a semifinales, sinceramente, sinceramente creo que es candidata a semifinales. Australia es la primera, si es solo la duda que yo tenía. Australia, que va en el grupo Canadá, por cierto, Seguirius Alexander, selección potente, selección con Jordi Fernández. Australia, yo creo que va a caer en cuartos de final. Me parece una selección muy competitiva y esto implicaría, por ejemplo, que Finlandia cae en esta fase, ¿eh? Cuidado, que esto hay que dejarlo así de claro. Gracias, Carlos. Alemania y Canadá, las veo dos selecciones muy potentes de este Mundial. Creo que las dos tienen muy buenas plantillas y muy poderío físico. Australia, me gusta. Yo creo que Joss Gidey es un buen jugador, pero su merma interior es importante. Creo que esta es mi duda. Creo que una de estas dos va a llegar a cuartos. Pero claro, Finlandia está encuadrada con Australia y Alemania. Y se le puede marcar un poco. Y, bueno, pues veremos. Ojalá Finlandia aquí, ¿eh? Pero esto implicaría que Australia se quedara afuera, que esa es una selección que me gusta. China, la selección de Sasa Jorjevic, de Suki, de Kyle Anderson. Va por orden, vale, perfecto. Y ahí lo tenéis. China, para mí, es una selección que no va a ser demasiado competitiva y se va a quedar fuera. Ya lo habéis visto en la guía del Mundial. Costa de Marfil, directamente. Le han faltado Costello, Alex Poitres, había sonado Movamba. Finalmente no tiene este tipo de estrella, así que complicado. Francia, segunda ronda. Recordemos que Francia está en el grupo del susto, ¿vale? No el de la muerte, porque el de la muerte es el de Alemania, Australia y Finlandia. Y Francia va a pasar de primera ronda, pero va a caer en la segunda. ¿Y esto qué implica? Si Canadá ha pasado. Que alguien del grupo de España pasa. Y si yo a Brasil lo he colocado en segunda ronda, yo voy a colocar a España en los cuartos de final del Mundial. Porque para mí, España no tiene un base titularísimo, pero tiene una muy buena selección y compite muy bien. Y creo que va a ganar los tres en el grupo primero, en el que, bueno, pues lo va a hacer de una manera muy sencilla. Y aunque Brasil es un partido complicado. Y luego entre Canadá y Francia creo que le puede ganar a Francia. Bueno, Egipto se va directamente a 17-32. Creo que no tiene ese nivel. Yo voy a colocar a la selección de Eslovenia arriba. Vamos a ver qué pasa. Luego lo ordeno, un poquito más. Y vamos a ir ordenando. Georgia va a pasar a segunda ronda. Está en el grupo de Eslovenia. Grecia va a pasar a segunda ronda. Está en el grupo de Estados Unidos. Es que es muy importante ver con quién cruza. Por eso estoy haciendo aquí un poco el análisis. Fuera también la selección de Irán. Italia va a pasar a cuartos de final. Le voy a meter a Italia. Es que tengo que organizarlo todo para que esté bien. Es que no me quiero equivocar. Estados Unidos la voy a colocar en la final. Me faltaría una, ¿eh? Solo voy a meter en los cuartos de final. Y es que no quiero equivocarme y hacerlo bien. Creo, 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 creo. Si lo hacemos bien. Es Eslovenia y Alemania, que es un lado del cuadro. Francia y Canadá es otro lado del cuadro. Sí, Australia y Alemania es otro lado del cuadro. Italia, me faltaría Serbia, ¿no? Que está por aquí, tiene que estar por aquí la selección de Serbia. Que yo la metería en los cuartos de final. A partir de aquí, yo creo que Sudán del Sur va a pasar a segunda fase. Líbano nada. Lituania va a estar en segunda fase. Ahora os voy a ir explicando por qué. Y ahora lo organizo. ¿O Estados Unidos se puede cruzar con Alemania en la final? Creo que no. Bueno, sí podrían, pero si hacen todos bien, creo que no. Japón se va a quedar en primera ronda. Venezuela se va a quedar en primera ronda. Puerto Rico se va a quedar en primera ronda. Ya estáis viendo algunas elecciones que se pierden un poquito por ahí. Nueva Zelanda va a quedar en primera ronda. Letonia va a caer. Ahora os voy a explicar todo, ¿vale? México también en primera ronda. Montenegro va a pasar de segunda ronda. También ver fuera. República Dominicana, ¿no? Sí, eso es. Y Filipinas va a caer a segunda ronda. ¡Me explico! Ya le digo la final. Estados Unidos, para mí la máxima candidata para el final. Es que creo que es mejor explicarla así que ir una por una. Creo que en semifinales son estas tres candidatas. Es Eslovenia, Luka Doncic, que es cierto que está muy solo, pero es un jugadorazo. Canadá, con el gran nivel que muestran los siete jugadores, creo que son NBA. Y es Jordi Fernández como entrenador que lo va a hacer muy bien. Y Alemania. Para mí estas son las cuatro favoritas en el Mundial. Creo que en una segunda instancia, por el lado del cuadro que van, Italia y Serbia se van a poder meter. Yo creo que República Dominicana se va a quedar en segunda ronda. Yo me da esa acción de que algún día la van a liar. Y eso puede ser un problema, aunque tengan a Calanzon y Towns. Creo que Australia le va a poder ganar a Finlandia, pero si no el cambio para mí sería Finlandia a Australia. Y luego España, yo ya sabéis que me gusta no darle favorito. Yo creo que no tiene obligación de estar aquí. Sí creo que es un objetivo válido, un objetivo ya de decir que es un buen Mundial para España, llegar en estas posiciones. Mi sensación es esta. A partir de aquí puede haber cambios. Ojalá España por Eslovenia. Ojalá Australia. Ojalá tal. Segunda ronda. Yo a Brasil no le veo entrando en cuartos. Me cuesta creerlo. Creo que Grecia sin Antetokounmpo tampoco. Georgia tiene mucho jugador concentrado bueno en el frontcourt. Y especialmente en el 4 y en el 5. Francia. A mí hay algo de Francia que es cierto que yo la puedo ver aquí arriba. Sin problema. Podría eliminar perfectamente a Canadá, por ejemplo. Pero ahí lo vemos. Sudán del Sur creo que va a ser una de las sorpresas agradables del Mundial. Eslovenia y Montenegro van a pasar de su lado el cuadro. Pero no les veo pasando a la siguiente fase. Y luego la selección de República Dominicana. Que ya os digo, yo creo que se va a equivocar en algún momento. Y el resto son selecciones que no son demasiado buenas. A mí de este grupo Finlandia sería la mejor de los 17-34. Letonia 100% y baja mucho. Cabo Verde el hito histórico de estar ya es suficiente. China me gustaría verlos en una mejor versión. Japón va a tener una buena selección. Pero sin Hachimura bajan. Puerto Rico no es la mejor generación posible. A ver, si yo sé que os gustaría que yo hiciera esto. Estaría muy bien. Lo firmo ahora mismo. Pero no está claro. Para mí, vamos a poner así. Y la responsabilidad es que con lo del tema de los portugues. Me encanta cargársela a otros. Yo voy a colocar esta final. Estados Unidos y Alemania. Que son las dos selecciones que más me han gustado de esta preparación. ¿Y quién ganará? A priori, Estados Unidos. Que yo creo que es una de las favoritas para poder llevarse esta cita mundialista. Más o menos lo veo así. Más o menos lo veo así. Esto venía, recordemos, que fue cuarta a los Juegos Olímpicos. Lo venía y lo veo muy flojita. Ya, pero yo no es que no vea flojita. Es que veo muy bien a Donchik. Esa es la historia. Por cierto, va a haber un contenido especial de Luca Donchik durante todo el Mundial. Creo que lo está produciendo él. Y vais a tener contenido especial sobre lo que va a ser el Mundial de Luca Donchik. Pues este es un poco el tier list que he preparado. Espero que os haya gustado. Y que, bueno, pues nos sirva un poco para analizar las selecciones. Ya digo, Alemania y Estados Unidos las que más me han gustado. Canadá y Eslovenia. Es interesante. Lo que haré es poner este enlace del tier list. Lo colocaré abajo por si alguno lo quiere hacer. Nos vemos en el próximo vídeo. A disfrutar del básquet. Hasta luego. Adiós. 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 Adiós.